Hola, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les tengo un video que ustedes me pidieron para grabar así, de que exclusivo de productos de Natura. Todo esto me lo regalaron, pero no de parte de Natura, sino una de ustedes que quería que yo probara todas sus cositas. El día de hoy vamos a hacer el primer look oficial de otoño, usando puros productos de una sola marca. Ya saben que estos videos son prácticamente para decirles qué me parece, si lo recomiendo, no lo recomiendo, pero esta vez hice un poco de trampa, la neta. Bueno, antes que nada, son productos de Natura. Y yo creo que mi trampa está súper justificada. Lo que pasa es que me puse a ver las cosas que tenía y me di cuenta que la base estaba súper clarita. Entonces empecé a hacer como que truquitos y dije, este look está perfecto para el día a día, pero cuando quieres que la piel se vea como más naked. Es que ahorita está súper de moda como que el clean look, que es así tipo recogidito el cabello, como relamidito. Y un look bien limpio, pero bien hidratado. Bueno, normalmente en otoño tendemos a buscar más los looks mate, pero yo como ya estoy de que aterrizando de panzazo en los 40, pues la verdad es que a mí la piel mate me da sensación como de piel muy madura. Bueno, es que tengo piel madura, pero lo mate luego acentúa imperfección, bueno, las líneas de expresión más bien. Entonces uno se anda cuide y cuide para que la piel se le vea joven, hidratada y luego toda matificada, pues ya no te ayudaste. Entonces por eso empecé a probar y encontré unas cosas bien dignas a recomendarles y es que vamos a comenzar. Oigan, pues bueno, en el tema de la base, yo la que he usado mucho tiempo, de hecho este es el tercer bote, me encanta cómo huele. Cada vez que la abro, desde que la huelo. Por supuesto que es de natura, esta base es una base tipo mousse, es bien, bien fácil de aplicar, bien, bien fácil de difuminar y cuando yo estaba en la etapa de las quimioterapias, que estaba bien manchada, siempre recomendaba este porque la verdad es que cubre súper bien las manchas. Es base mousse matific con filtro de protección solar del 15, pero el caso es que la base me llamó mucho la atención porque viene súper chiquito el empaque, pero súper chiquito, como que tienen una línea que se llama Faces. Generalmente las marcas de venta directa o venta por catálogo siempre tienen como una línea más juvenil, yo por el diseño supongo que Faces es como su línea más juvenil. El bote está padrísimo, trae 20 mililitros, lo cual a mí me parece muy bien, normalmente traen 30, casi todas las bases. Oigan, no, pero esa también trae 20. A mí me parece bien porque luego las bases pueden durarte mucho tiempo y no conviene. El caso es que está súper clarita, algo en lo que sí batallé un chorro sin encontrar los tonos. Este no sé si el tono sea 10N. Es una base mate, pero ahí les va lo que hice. Bueno, lo que se me complicó en la mayoría de los productos es que el tono como que siempre viene escondidito, no sé qué tono sea, pero me llama la atención que dice, obviamente no aplicarse en niños, pero necesitan aplicarse en labios. Pero bueno, primero me voy a poner un primer. Me mandaron dos primers, o me regalaron porque no me lo mandó la marca. Me regalaron dos primers de la línea Natura 1. Una, ya me lo habían presumido hace mucho tiempo. Cuando empezó todo este boom de los primers, este primer blur me lo recomendaban muchísimo, que es el típico primer que te matifica y te afina la apariencia de los poros. Entonces yo de este me voy a poner súper poquito porque luego probé otro primer. Miren, tiene la típica textura, aspecto y consistencia de los primers que son así como para matificar. Yo este nada más me lo voy a poner aquí donde se me marcan mucho los poros. Estos no me los pongo mucho en la nariz porque siento que me queda la piel resbalosa y como yo soy de piel grasa, luego siento que me sale contraproducente. Huele igual de rico que la base, la neta. Yo no soy tan fan de que tengan aroma en los productos porque si tú eres de piel como muy reactiva, muy alérgica, pues los aromas no te vienen bien. No es mi caso. Trae 30 mililitros y dice que disimula inmediatamente y uniformiza la textura de la piel. La verdad es que sí se siente luego, luego. Bien, luego me encontré esta joya. Es una joya, neta. Estaba jugando con ellos, dije, ¿qué es esto? Es otro primer facial pero con características bien diferentes al primero que usé, al Blur. Este es un neutralizador de tonos y lo que, bueno, trae la misma cantidad de mililitros, 30, y ya saben que en la caja de descripción les dejo los links. Les dejo el link al catálogo y ustedes ahí ven que les late. Si se fijan, miren, es que me emocioné, me la puse. Tiene aspecto como de base de maquillaje. Pero como que tiene una cobertura súper ligera porque realmente es un primer para corregir. O sea, la cajita la tienes que destruir porque todas las indicaciones vienen adentro impresas. Entonces, si eres como fan de guardar los productos en su empaque, pues vas a batallar porque la vas a tener que abrir así. Antes de uso del producto, la pila va a estar limpia. Así estaba limpia, tonificada, hidratada, todo el show. Se aplica el primer en toda la superficie del rostro en pequeña cantidad, esparciendo bien el producto en las regiones donde desea un color uniforme. El movimiento ideal es desde adentro hacia afuera. O sea, así. Para nivelar la textura y el tono de la piel. Y fue justo lo que yo hice anoche. Miren qué bonito se ve. Se ve la piel sana, sana, sana. Ay, colita de verdad. Y deja una textura bien lisita. Y saben qué, yo cada vez me vuelvo más fan. No sé si es algo que venga con los años. Puede ser la madurez o también que mi piel está, la neta, mejor que nunca. A mis 40, mi piel está mejor que nunca. Y si les paso el tip, yo dejé de usar cosas como muy agresivas para el acné porque yo tenía acné maduro. Y siempre usaba de qué? Astringente y controlador de grasa y cosas así. Y un día dije, saben qué? Me voy a arrugar. Me dije a mí misma, te vas a arrugar toda porque no usas cremas antiarrugas, ni para las líneas de expresión en los ojos, ni nada. Por andar usando tanta cosa antiacné. Me gustó la mano para aplicar esto, eh. Fue entonces que decidí ya no usar tantas cosas antiacné y empezarme a concentrar en nutrir la piel. Y justo ahí mi acné empezó a disminuir, disminuir, disminuir. Creo que yo misma estaba haciendo que mi piel se defendiera al ponerle tantas cosas tan agresivas. Porque neta usaba cosas bien agresivas. Entre más alto el ácido salicílico o el ácido glicólico, yo más feliz porque pensaba que me funcionaba. La verdad es que ahorita tengo la piel mejor que en mis 20 y en mis 30. Oigan, pues súper bien hasta aquí. Yo lo que hice ayer fue que sí me apliqué la base que está súper clara y que es matificante. Pero solo en las áreas que me gusta aclarar. Tipo en la frente. Me lo puse aquí un poco en los pómulos. No me puse mucho. De hecho, no me puse mucho anoche porque no sabía si iba a lograr lo que quería. Y a mí lo que me gustó de la base, pero aquí tengo unos correctores y sí me lo voy a aplicar para que lo vean. Pero la base yo sentí que no se cuartea nada en esta zona. Es que una de las cosas bien chidas que trae la edad es que uno deja de obsesionarse con verse perfecta y empiezas como a, no quisiera obsesionarte, pero a gustarte más verte tú misma. Miren, como es mate, cubre bien bonito. ¡Ay! Se alcanza a ver muy bien. Miren, sí matificó y matificó padre. Pero también tengo correctores. Les voy a tratar de enseñar todo, pero tampoco me voy a embarrar todo porque entonces no va a quedar chido. Tengo que decir que los empaques de los correctores están para premio. Están bien, bien bonitos los empaques. Me mandaron dos. Este clarito está en el filito, o sea, poquito, y ya no me hubiera iluminado. Pero me voy a poner un poquito porque sí cubre un buen. Y nada más me lo voy a poner así en ciertas zonas porque ahorita ya me iluminé bastante con la base. Que la base me gustó mucho así como en bien poquita. Me gustó. Ayer estaba bien preocupada de que... Bueno, no preocupada porque tengo la otra base que sí es mi tono. Por cierto, si estoy en la duda, es el tono claro 24. Esta base a mí me queda perfecta y yo soy blanca amarillenta. Y eso me gusta mucho, esa base que tiene un subtono amarillo. Me gustó mucho que los correctores se fijan muy bien. Se van a dar cuenta a lo largo del video. Pero también tengo opiniones no tan cool de otras cosas. No crean que todo me encantó. Ahorita les voy a ir contando sinceridad. Pero recuerden que ese es un punto de vista personal. Habrá quienes busquen un efecto justo lo opuesto a lo que yo busco y les pudiera parecer muy bien el producto. Entonces, estos videos hay que ser que... Pues sí, comprender eso. Que lo que para mí funciona, para otros puede que no. Me gustó mucho como me iluminó. Así poquito porque sí está súper cubriente. Vean. Se ve un chorro la diferencia y lo puse. Ustedes vieron la cantidad bien poquito. Me recordó mucho a esta base. No en textura, sino en la forma de cobertura. Es claro 20, igualito al otro. Y este de acá es castaño 20. No es mucho más oscuro. Pero bueno, sí es oscuro. El caso es que lo voy a usar para perfilar muy natural. Muy, muy natural. Ahora, si tienes marquitas de acné como yo, justo aquí, pues te va a hacer un parote, ¿verdad esto? A difuminar. Y sí lo tienes que difuminar súper bien porque si no se va a ver naranja. Muy naranja porque es un corrector, no es un perfilador. Yo lo que estoy haciendo es como dar profundidad. Y quiero hacer un look otoñal, pero que no quede tan como de introducción al otoño. No el típico vino cafezoso, sino más bien una introducción al otoño porque digo, apenas van a empezar los días. Miren, aquí el contraste de la base clara con el corrector. Hace que se vea con un chorro de dimensión la cara. Pero siempre que vayas a perfilar de esta manera con un corrector que no es propiamente un perfilador, o es más, en cualquier producto que vayas a perfilarte, yo creo que debes de tener tiempo en tus manos para difuminarlo bien. Si te estás maquillando la carrera, mejor broncéate así como que algo en los pómulos, más bronceado que perfilado, porque para eso se requiere tiempo, un poquito, si quieres que te quede bonito. Lo peor que te puede pasar es una cara perfilada sin difuminar, así como demasiado marcada. Bueno, va a haber cositas que no me voy a probar ahorita, como este desodorante, este filtro de protección solar, porque ya traía yo otro puesto, así es que me los voy a brincar poquito. Tengo dos delineadores súper prometedores. Este sí le hice un swatch anoche, no lo probé en los ojos, todavía traigo la línea, no es broma. Todavía se ve ahí. Miren, lo voy a poner y de una vez probamos este, que es así de plumón, es el típico de plumón, se llama pincel delineador para ojos y quiero ver si tiene así como, oigan, está bien firme la punta, eso está bien padre. Por la duración, el otro me sorprendió de que yo no se quita, o sea, ya me bañé y todo y sigue. Tampoco fui intencional tallarme la mano, ¿verdad? Voy a sellar súper poquito el corrector, porque la verdad es que el polvo este, quiero leerle, nomás que no se nos está en la cajita, igual lo tendré que leer en línea, si es más bien una base en polvo, porque lo guardé, venía este estuche como para guardar los repuestos, porque este ven en el repuesto, y no guardé la cajita, entonces aquí les dejaré en la pantalla si promete ser de larga duración o no. Pero yo por lo pronto, como el color se me hace oscurito realmente, no para mí, sino para sellar el corrector, me voy a poner muy poquito. Pero sí se ve que tiene cobertura, sí se ve que tiene cobertura, vean esto. Quito nada más donde puse los otros correctores, pero como no está muy claro, creo que sí me hace el paro. Bueno, pues tengo un look en mente, muy padre. Porque viene esta sombra líquida, que ayer le hice un swatch y dije, qué cosa tan hermosa. Y es así como que medio lila, pero torno soleada, miren qué padre. Se llama, bueno la línea se llama sombra líquida prisma y el tono, como siempre, no lo encuentro, lila. Bueno, miren, vean, lineador número uno, vamos a ver lineador número dos. Se corre poquitito el lineador número dos, casi nada. Juzguen ustedes. Bueno, pues yo voy a empezar, primero, voy a usar el rubor como sombra, porque no tengo ninguna sombra mate. De hecho, me mandaron una paletita, pero todas tienen shimmer. Están bonitos los colores, sí están bonitos los colores, pero todos tienen shimmer y todos son muy parecidos. La verdad, incluso, miren, por ejemplo, voy a hacerle un swatch a este que es el cuarto, y me voy a ir hasta casi los más oscuros. Y sí hay una diferencia, pero no es así como, wow, ve la diferencia de tonos. Entonces, y bueno, considerando que no tengo ninguna sombra mate, voy a usar este rubor, que el tono es coral, y a mí me gusta mucho la combinación del azul marino con coral, y entonces después le quiero aplicar el lila y vamos a ver qué resulta. Tengo por aquí unas brochas, esta, es que no trae nombre. Esta se me hace súper mona, porque de un lado trae para difuminar, y de este otro lado trae muy chiquito como para aplicar color, o para difuminar la línea de las pestañas inferiores. Entonces, con este voy a tomar, no está muy suelto, quizás necesite un pincel más suelto, o acá tengo uno más sueltito. Mejor voy a agarrar este otro, que es suelto, pero angular, de los dos lados. Es angular. Pero de este lado es sueltito como para difuminar, y de este lado es un poquito más firme. Voy a tomar el rubor coral. No me puse primer de sombras. Me dividí a repuesto, ¿verdad? Me voy a poner poquito corrector. Y mientras se fija, voy a... hacerme la ceja. Mientras se fija, viene el corrector. Anoche no dormí bien, y estoy segura que fue algo que comí. ¿Cómo influye la buena alimentación, el buen descanso? Está bien cañón eso, ¿verdad? Ok, mientras esto se seca, yo me voy a hacer la ceja. Oh, hay otro delineador. Pensé que es el de cejas, pensé que ya lo había visto todo. No, es un delineador callal. Para difuminar. Es el de en medio. Está como más intenso y más mate que los otros. Creo que quiero usar este. Creo que quiero usar este. Es también de la línea Faces. Están bien divertidos los tonos de las cajas de Faces. Ahorita van a ver los de los labiales. Qué cos tan bonita. Y me voy a hacer la ceja rápido. Ay, se me hace bien aburrida esta parte de los videos. Por eso siempre le adelanto, porque... Ay, siempre me hago la ceja igual. Porque siempre voy a caer la ceja igual. Y se me hace bien aburrido. Ahorita me difumino esa línea que me hice ahí. Mira, con el spoolie. Está bien bonito el spoolie. Voy a tener que poner polvo en los ojos, porque sí se me hizo pliegues con el corrector. Digo, lo cual es normal, ¿verdad? Pero si no le selles con poquito polvo de tu color, después te va a quedar el brochazo. Aunque sea un tono bien clarito como este coral, que es realmente clarito, como quiera te queda el brochazo. Lo sacudimos. Y empezamos a dar un poquito de profundidad, pero a la vez luz, porque es un tono coral que va a agregar mucha luz. Como que no me hallo con el pincel, pero porque no estoy acostumbrada. Realmente está muy suavecito. Y aprovechando la forma angular, voy a hacer esto. Para alargar el ojo. Ay, yo siempre ando atrás de que los ojos se vean. Como largos desde afuera, porque los tengo, pues, caídos. Y ahora sí, vamos por el lineador Callal. Ese, a ver, déjenme ver si es. Ay, nomás que este no se fija, ¿eh? Miren. Nomás que este no se fija. O sea, ese sí es... Ay, güey. Ese sí es para difuminar y que tengas en cuenta que se te... O sea, hay que sellarlo con una sombra. Pero bueno, probémoslo. Está bien bonito. El color es negro, aunque el lápiz es... Se ve más clarito. Voy a hacer como un cat eye. Se fije poquito la difumina. Acuérdense que es cualquier cosita más adentro del final del ojo y con dirección hacia el piquito de la ceja. Porque si no, esa línea va a resultar contraproducente y se te va a ver un ojo caído y estoy segura que no buscas eso. Si no te queda muy derecho, no te preocupes. Para eso lo vamos a difuminar. Esto es sin miedo al éxito porque pues es difuminado. Entonces, ¿qué tanto te puedes equivocar? Nada. Estos looks de otoño... Bueno, las que ya tienen tiempo en mi canal saben que a partir de este momento vienen los looks de maquillaje porque a mí cuando me inspiro para maquillar es definitivamente en la estación del otoño. ¿Se acuerdan que el primer pincel que les enseñé del otro lado trae así como para difuminar? Entonces voy a empezar a aplicar sombras. Ahora sí lo voy a poner como en el resto del párpado. No quiero llevarlo brilloso arriba del pliegue por eso lo estoy poniendo acá en un párpado móvil. Voy a poner el moradito este que les dije en la orilla del delineado que difuminé. Con el otro lado que es más sueltito voy a poner un poquito más difuminado. Pero miren, toma más intensidad dónde estaba el delineado callal. ¿Cómo estaban de moda esos callales cuando Kim Kardashian hacía puros smokey eyes? Están súper de moda. Bien, voy a agregar como el pop de color con el lila que les platiqué donde la dejé. Y lo voy a aplicar directo y luego lo voy a difuminar un poquito en el centro y hacia afuera. La cámara se apagó y no sé desde a qué hora espero que hayan visto cómo apliqué la sombra en crema porque nada más la puse directo y luego en lugar de difuminarla nada más le di toquecitos para extenderla más que difuminarla y entonces quedó un naranjita y aquí el callal y aquí lo más brillosito. Voy a usar la esponjita pero con ese tono yo creo que este tono de aquí que es como un rosita es el tercero para iluminar el lagrimal y ahora sí voy a usar el delineador voy a usar los tres fíjense ya vimos cómo funciona el callal que se difumina padre y me deja poner sombras ahora voy a usar el de plumón nada más para retocar un poquito y el otro miren este lo voy a llevar hasta el lagrimal y voy a hacer la línea no sé si alcancen a observar pero estoy casi que recargando el plumón en mis pestañas así de delgadita la quiero no quiero que ocupe espacio es que yo tengo el párpado gordito y si la hago muy gruesa me ocupa espacio el párpado y quiero que se vea lo tornasol y aquí voy a retocar el final de la línea que había hecho con el callal ahí está me guié me guié de la primera línea voy a hacer lo mismo de este lado estos plumones es bien importante que los guardes boca abajo este y el de cualquier marca para que esté bien mojadita la esponja porque si no puedes pensar que ya se secó y lo único pues es que no está impregnada la esponja que bonito y es súper intenso que no se mueve con nada o sea con nada que es este de acá el primero vamos a usarlo para hacer un delineado del lagrimal porque está tan cremoso que miren que rápido pinta a mí en otoño me encanta llevarle los ojos delineados así yo sé que se ven más chiquitos y todo pero estoy dispuesta a pagar el precio con tal de que se vea la mirada tan intensa miren nomás qué facilidad ok ahí quedó un poquito manchadito aquí abajo y lo vamos a ocupar claro que sí con este pincel chiquitirringo este ni le voy a poner gran cosa lo que ya traía del moradito lo voy a usar nomás para difuminar lo que se haya corrido del delineado y del otro lado que está como sueltito ahí sí voy a tomar un poquito del rubor naranjita aquí abajo saben que cuando pones azul o morado estos tonos naranjitas le dan una calidez bien padre bien ahora voy a poner el rubor ya no me voy a perfilar porque de entrada no tengo perfilador y aparte que no tengo perfilador ya me había como perfilado un poco con el con el corrector más oscuro entonces me voy a poner ahora sí algo de rubor no tengo brochas grandes de natura entonces voy a usar una mía y voy a dar nada más algo de calidez ay que bonito quedó y el iluminador está bruto antes de pintarme los labios que tengo varias opciones de lipstick quiero enseñarles este iluminador miren me lo voy a poner aquí ahí se alcanza a ver tiene un tonito dorado entonces mmm si se va a notar miren ay que bonito se ve se ve naturalón no tiene shimmer pero si tiene un tono duraznado no es blancoso entonces en pieles morena siento que se va a ver pero hermoso para los labios tengo un chorro de opciones bueno y una crema para manos no se has enseñado mi mamá es bien fan de esas cremas para manos de natura miren me mandaron dos y esta es la que es contra agua pero les quiero enseñar hubo una que se me hizo bien novedosa esta y solo dice que es con opara volumen alargamiento definición curvatura y el tono es negro pero tiene dos formas de sacar el aplicador así normal ahí está la cantidad de producto que sale y luego hay una segunda opción es que tú puedes cambiar el cepillo miren así está el cepillo normal y luego aquí abajo este que le das la vuelta chequense bien no dejen de ver el cepillo chequen el cepillo donde le das vuelta aquí abajo cambia la forma si alcanzan a ver miren ahí está la forma ya torcidita ahora lo voy a destorcer o enderezar y es otro cepillo completamente diferente que el el producto la fórmula es la misma pero cambia el efecto completamente al cambiar el cepillo así es que yo creo que si tú eres de las que usas máscaras de pestañas que no se contra agua súper vale la pena probar esa yo voy a probar la contra agua para no fallarle tiene 8 mililitros y la otra tiene 9 entonces no esa tiene 9 si esa esa tiene un poquito más de producto tiene 9 y es un cepillo gigante gigante aquí como que me da miedo que sale un chorro de producto en la punta ya le quité como ese chopito y bueno vamos a ver yo soy bien buena yo debería ser catadora de máscaras de pestañas oigan si se ven bien bonitas ay pero siento que me las está bajando no pasó sí no ya uno me las bajan pero a mí ahí se alcanza a ver que ya me las me enderezó la curvita no hombre bueno pues como ya se me bajaron con esta que era de la que tenía como súper de expectativa pues en la otra pestaña voy a probar la otra vamos a ver este lo estoy usando con el cepillo recto ay no manches esta no me las está bajando no puede ser esta no me las está bajando que no es a prueba de agua y esta de acá sí se me hace que la fórmula está bien pesada bien ahí se alcanza a ver ya las tengo lisas y la de este lado se siguen viendo curviadas lo voy a dar otra capa a este pero con el pues ya quiero usar ahora si el cepillo torcido ¿verdad? obviamente vamos a torcerlo ahí se va a notar que chistoso ¿verdad? ahí creo que me gusta más el otro cepillo o de la otra forma este cepillo miren la verdad es que ninguno de los dos me mantuvo bien la curva voy a acercar para que me vean así de que pegada a la pantalla pero este me gustó más al menos se me ven más potentes lo que sí es que deja un chorro pero se me ven súper maquilladas se me ven bien diferentes unas de otras miren déjenme acerco ahí están súper cerquita miren las presté de este lado ya se ven un poco de tejaban no completamente tejaban pero ahí van de frente se ve como mucho más abierto este ojo esta es la que no es contra agua ahí les va bueno me voy a pintar los labios pero ahora sí les voy a hacer la mente honorifica porque tengo un chorro de lipsticks miren me voy a hacer swatches en la otra mano de la línea faces venía este que es faces sport no sé qué diferencia tenga con los faces normal pero el color está bien bonito muy veraniego encontrar un coral que tenga esta pigmentación es bien difícil no sé por qué yo de todos los labios que tengo un coral siempre batallo con ese tema tienen como un espejito estos de aquí este de acá bueno ese coral se llama coral este nude está bonito bonito se llama nude fresh como muy fresco justamente y tengo otro de faces déjenos los encuentro que es un rojo que se llama verme hot uy yo no sé qué quiere ver hot verme hot dos pasaditas y está potente potente ahora estos son los de la línea faces que están así como chiquitos o sea no chiquitos de que traiga un poco producto sino como compacto el envase 3.5 gramos y no es la única presentación que tienen de labiales esta es la envención honorifica vean nada más qué hermosura de empaques se sienten tan finos los empaques en general la verdad es que por ejemplo este también el empaque es muy bueno los empaques de natura son muy bonitos pero estos lipsticks están hermosos este de acá este se llama maroon o maroon y es otro tipo de nude es más mate creo que hice el canto de la diferencia en texturas este se me antoja bastante el color qué bonito está y este que está hermoso el empaque es un tono café chocolate otoño a más no poder pero se ve un pelito vino o sea no es café 100% chocolate que digas tú no vas a ver con qué sombras o con qué ropa ponérmela no pero se me hace que yo me voy a poner este nude bueno y también un gloss y me faltan otros labiales miren este gloss bien bonito el tono del gloss y estos estos dos labiales líquidos les voy a decir los tonos este que es el más oscuro es que están bien chiquitos los nombres se llama vino el tipo moradita y el otro se llama lila está bien bonito el vino pero como dijimos que era un look de entrada o bienvenida al otoño me voy a poner este nude que me encantó la textura cuando hice el swatch aquí en la mano vamos a ver los labios está muy bonito pero siento que me falta color la fórmula está súper ligeritita me voy a poner algo de luz con este es decir que en el centro me voy a poner algo más clarito de hecho pues esto me invita a ponerme más rubor porque traigo muy oscuros los labios otoñal oigan me faltó otro lipstick naturalón pero más rosado y ese tono y este de acá el nude es marrón 1C están bien difíciles los nombres les gusta estoy así posando para la fotito de la miniatura me encanta como se ve están los ojos intensos porque delineado porque ahumado pero no es no es el típico café gris de otoño o negro naranja cafecito mostaza está como novedosón les gusta pues me voy a despedir de bien cerquita porque si me gustó mucho el maquillaje me encantó como quedó la textura nada más con el primer también entiendo que a lo mejor no va a ser la realidad de muchas porque yo ahorita estoy en una como buena etapa de la piel pero si necesitas mayor cobertura mi recomendación sería este el otro no se los puedo recomendar tanto el mate porque yo sentí que la cobertura fue ligera de hecho nada más lo puse aquí si se acuerdan y no sé qué tan difícil es escoger el tono y en este que ya lo conozco bueno ya sé que este sí cubre manchas súper bien de hecho cuando estaba en la quimio les digo y andaba sin turbante me maquillaba hasta media frente para que se me vea igual de parejito y bonito porque se veía precioso como 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 un filtro la verdad es que esa base si tenemos que tener una base que deje efecto filtro para mí sería esa sin lugar a dudas que no me encantó de lo que probé a yo obsesionada con hacer la toma así en primer plano es que se ve bien bonito lo que no me encantó o que yo no sé pues la ay siento feo decir lo que no me gustó porque fue un regalo pero bueno esta no es que no me guste sino que siento que no hay mucha variedad en los tonos entonces pues no vas a poder hacer looks de mucho contraste pero si tú buscas looks que se vean súper difuminados y a lo mejor no es tu fuerte la difuminada esta paleta te va a encantar porque al ser tonos con algo de shimmer es mucho más fácil difuminar al ser tan parecidos entre sí pues también obviamente que entre más contraste hay entre los tonos se vuelve más complicada la parte de la difuminada bueno los correctores es un súper sí los delineadores los tres son un súper sí cada uno en su área pues el que pinta súper cañón luego luego se fija entonces no te va a dar mucha oportunidad de difuminar el callal no se fija pero te da una gran oportunidad para difuminar la esponjita que viene al reverso del callal esta me pareció súper buena para hacer el difuminado el iluminador me gustó mucho está naturalón miren ahí se alcanza a ver el rubor está muy bonito muy natural también me dieron un bálsamo de labios que este lo voy a poner en mi bolsa el otro día andaba de que no traigo ningún bálsamo y siempre es bueno traer alguno el primer el blur no está en mi estilo yo no soy muy fan de usar ese tipo de primers pero el otro primer que es para corregir sentí que me dejó la piel lisita 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 bien bonita y obviamente pues no se ve contraste con el cuello porque es nada más para corregir color las máscaras de pestañas sigo así de que viéndome al espejo no lo puedo creer que la que es a prueba de agua me las bajó y la que no es a prueba de agua me las sostuvo pues que buena noticia porque es bien difícil encontrar una máscara de pestañas que no sea prueba de agua y que no se caiga o no las baje porque digo no se me cayeron se me bajaron la sombrita esta prisma muy bonita creo que la vas a desquitar mucho porque la puedes aplicar sola la puedes aplicar con base así en morado la puedes aplicar con un look tipo café y darle un toque frío y no poner el típico dorado porque eso lo haría muy cálido a lo mejor quieres algo más frío para combinar con grises imagínate con un cuello tortuga en gris y un maquillaje así puedes llevar los labios en nude no pasa nada lo que pasa es que yo si me veo muy paliducha porque soy muy pálida pero en general muy bien lo que yo le sacaría a la vuelta lo mejor sería pues sí las sombras que creo seguramente hay más opciones y pues la base me hubiera encantado voy a tratar de conseguir esta base en un tonito más oscuro para poderla probar porque está ligera y no toda la gente que busca cobertura en efecto mate busca cobertura completa entonces voy a tratar de encontrar en mi tono pues espero que este video les haya gustado si tú vendes natura no dudes en dejar tus datos aquí en la caja de información no falta que alguien de tu ciudad esté buscando alguno de estos productos y tú la puedas atender así es que comparte este video sin ningún problema en tus redes si te sirve para aumentar tus ventas pues fregón yo les dejo un beso súper grande y de verdad que mi admiración el otro día platicaba con mi mamá de esas mujeres que su trabajo es la venta directa que decíamos nosotros es que es una friega porque siempre andan súper arregladas porque pues tienen que dar la imagen de lo que están vendiendo siempre andan arregladas tienen como cierto perfil son mujeres bien luchonas y hablábamos de eso el viernes que nos fuimos a desayunar así es que mi respeto si tú te dedicas a esto de la venta directa y aparte apoyas en tu casa y aparte te encargas de tu casa la neta wow y encima andar guapa siempre no o sea tú ya estás en otro nivel les dejo un beso súper grande y nos vemos por acá en mi canal bye bye